Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Venimos con una nueva receta acá en nuestro canal de YouTube y la receta que les traemos el día de hoy les va a encantar. Vamos a preparar unas deliciosas galletas o mejor dicho unos galletones para que los prepares en casa, para tu familia o para que aprendas vendiendo galletas. Entonces no te pierdas todo el video para que aprendas el paso a paso con pocos ingredientes y muy deliciosas. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra preparación son mantequilla, harina de trigo que ya le añadí una pizca de polvo de hornear, tengo también azúcar morena, esencia de vainilla, un huevo y opcional chips de chocolate oscuro. Si lo deseas puedes utilizar también chips de chocolate blanco. Ahora vamos con la preparación. En la batidora ponemos el azúcar morena y también la mantequilla. Si lo deseas puedes utilizar también margarina en lugar de mantequilla. Y como no voy a incorporar aire en esta preparación voy a utilizar esta lira para integrar mis ingredientes y lo voy a hacer a una velocidad media porque como les repito no vamos a incorporar aire a nuestra preparación. Vamos a batir entonces hasta que ambos ingredientes se hayan integrado muy bien. Y una vez pase esto, como lo estás viendo acá, vamos ahora a incorporar la harina de trigo que ya tiene añadido una pizca de polvo de hornear. Es súper importantísimo que siempre cueles la harina de trigo porque a veces vienen sucios, vienen trozos de harina y no queremos que eso nos quede en la preparación. Entonces mira la cantidad de residuos que quedan ahí y no va a ser agradable que te estés comiendo una galleta y encontrarte un trozo de harina. Vuelvo entonces otra vez a la batidora y ojo, en este momento voy a bajar la velocidad. Esto lo hago porque no quiero que se desarrolle el gluten de la harina ya que si esto pasa nos queda una galleta demasiado dura. Voy a añadir la esencia de vainilla. Te recuerdo que las cantidades para esta preparación te la dejo en la cajita de descripción. Teniendo esta consistencia como arenosa, mira que queda como una arena, remuevo un poco las paredes para quitar lo que se queda allí pegado y ahora voy a poner el huevo y voy a seguir batiendo a una velocidad baja. Utiliza la mínima velocidad de la batidora una vez hayas añadido la harina de trigo. Voy a integrar entonces hasta que se me vaya formando la masa y en este paso voy a agregar también los chips de chocolate. Recuerda que esto es completamente opcional, si quieres puedes omitir este paso o simplemente puedes utilizar también chips de chocolate blanco, lo que a ti te guste. Vamos a incorporar entonces hasta formar una masa y una vez tengamos esta consistencia con ayuda de una gramera, yo estoy utilizando una gramera, puse una bandeja encima, voy a pesar mis galletones de aproximadamente 70-80 gramos. Las voy formando como una bolita porque de esta forma es que las voy a preparar. Recuerda que vamos pesando de 70 a 80 gramos, si las quieres más grandes puedes hacerlas hasta de 100 o si quieres unas galletas más pequeñas puedes también hacer unas galletitas de 50 gramos. Este es completamente opcional, ya escoges el peso que a ti te guste. Luego de que las hayamos pesado las vamos a llevar a congelación por mínimo 40 minutos y una vez estén congeladas las vamos a hornear así mismo de esta manera redonditas. No te preocupes, ya que en el momento de ellas hornearse se van a aplastar y van a quedar con esa forma de galleta que queremos. Horneamos entonces a 160 grados por aproximadamente 15 minutos y miren esta belleza de galletas, les va a encantar, quedan muy muy deliciosas, quedan súper crocantes por fuera pero a la vez muy melcochuditas y muy húmedas por dentro. Miren que ellas se aplastan, nosotros las horneamos así como en bolita. Ahora llegó el momento más esperado de partir, miren lo ricas que son estas galletas, seguramente les va a encantar esta receta, los invito a que la preparen en su casa. Bueno, este ha sido entonces nuestra receta el día de hoy, estas deliciosas galletas, espero te haya gustado mucho, que la practiquen en tu casa, son muy fáciles de hacer. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que montamos un video. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video.